Igual a uno ¿Qué pasó con pinches? Hace mucho tiempo pasó mi época de cuando era adolescente y estaba en el colegio Voy a tener buenas notas Podré hacer mi película algún día Le gustaría a la chica que me gusta Podré tener muchos amiguitos Seré alguien en la vida Entre otras cosas Y la verdad es que me conseguí con algo muy interesante cuando estaba haciendo limpieza Un libro donde anotaba mis sueños y pensamientos Dejan en cuenta que esto sucedió hace mucho tiempo antes de YouTube Y antes de los blogs personales Que sí que existían pero no era muy interesante escribir tu vida por internet Y hoy les voy a compartir algo de eso Ok, yo no voy a leer eso Primero estaba como en una fiesta, en una casa Pero era rara Los cuartos, la cocina, los baños Estaban como a los costados Y se subía piso a piso como en rampa Y se podía ver quienes estaban del otro lado Algo así como un mapa de videojuegos Ok, tiene dibujitos Estamos hablando del 2004 Yo tenía problemas O jugaba muchos videojuegos Si solo pensara en mí, mis amigos Y luego en mis panas y compañeros Qué pérdida de tiempo eres Búscame cuando te sientas sola Pero comprendo que nunca te sentirás así Porque lo tienes todo Pero me estás perdiendo a mí Porque por ti, todos los recuerdos Serán los bonitos momentos que pasemos juntos Oye, yo sí era bien gay cuando pequeño ¡Indirectas! ¡Malditas indirectas! Prefiero quedarme adormido Para permanecer contigo en mis sueños Por eso duermo esta tarde Pero no les voy a leer esto Creo que me estoy arrepintiendo Aparecen los muertos Terminé de leer el cuaderno Y... No, en verdad no pasa nada Sin embargo, te das cuenta de algunas cosas Que eran tu mundo en ese momento Y que ahora por tener un poco más de experiencia No valen tanto la pena Si una chica te rechaza Ve a la siguiente De igual manera para las chicas Ve al siguiente Hay tantas cosas en este mundo Que no hay que perder tiempo con cosas del pasado Sin embargo, siempre es bueno recordar Para saber dónde estabas parado Y hacer un contraste con lo que estás haciendo ahora Como verán, yo sigo en la misma habitación No, en serio Hay cosas que simplemente te hacen madurar Y todo lo demás te queda como experiencia Así que si piensas en el pasado Y luego contrastas con tu presente Puede que te vaya mejor ¿O no? Y así puedes sonreír igual a uno ¡Gracias!